Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá, muy buenas tardes de nuevo, en esta que denominamos charlas técnicas de la Academia Tempainz, y como siempre la idea es juntarnos a charlar, a compartir conocimientos sobre diferentes tópicos, esta vez las estoy organizando sobre diferentes tópicos como Product Discovery, como cuestiones más que tienen que ver con metodologías, como Scrum, Speak, y cuestiones más técnicas, por ejemplo, la que va a tocar Facu hoy, o cuestiones que tienen que ver más con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces estamos haciendo diferentes charlas, la idea es juntarse un par de veces al mes, ¿no? Y bueno, charlar de estas cosas. La charla de hoy la va a dar Facundo Gelati, el profesor Facu Gelati de acá de nuestra Academia, y se trata sobre Javascript, comentarios sobre la historia de Javascript. Y solo quería mencionarles que tenemos unos cuantos cursos en nuestra Academia, que visiten la Academia, que tenemos unos cuantos cursos públicos en este momento. Algunos son cuestiones más de diseño, como el curso de diseño de TDD, tenemos el curso de prácticas técnicas para Product Owners, y Scrum Masters, que es el curso que armamos con Nauwe, que está acá, que es un curso que explica estas prácticas técnicas que utilizamos dentro de los equipos para personas que no son tan técnicas, ¿no? Que no tienen un background técnico. Tenemos un curso nuevo que armamos con Scrum México, que se llama Product Discovery for Agile Business, que es un curso de Product Discovery, ¿no? De las herramientas que utilizamos durante el comienzo de la creación de cualquier producto para entender de qué se trata lo que queremos construir. Y finalmente tenemos un curso de un profesor de Alemania, que nos va a visitar en septiembre. Es el curso de LES, con certificación. Así que el que esté interesado en eso, bueno, que visite nuestra Academia, y también visítenla porque hemos agregado una sección nueva de cursos online que puedan comprar. Así que, bueno, visiten nuestra Academia, y sígannos en las redes, por supuesto, sígannos en, visiten la Academia, sígannos en LinkedIn, y sigan las redes de Twitter y TenPines en Instagram. Y bueno, sin más, lo dejo a Facu para que nos dé la charla de hoy. Facu, yo no sé cómo querías organizarla vos, pero yo tengo una propuesta, y dígame si es pulgar arriba, pulgar abajo. Mi propuesta era que dieras toda la charla, y que después las preguntas se las guardaran y que se hicieran al final, como para que quede toda la charla seguida, podamos publicar la charla seguida para el que quiera ver la charla, y después, por supuesto, que tenemos tiempo para charlar todas las dudas que vayan surgiendo. Sí, buenísimo, buenísimo. Hay pulgares arriba, así que lo dejo a Facu. Bueno, muchas gracias, Fede. Ahora comparto la presentación. Me avisan si pueden verla ahí. Buenísimo. Bueno, ¿cómo están? Ya supongo que la mayoría me conoce o me ubica, al menos. Yo soy Facundo Javier Gelati. Y bueno, la idea de la charla es comentar un poco sobre la historia de los primeros años de Javascript. Que, bueno, es una historia bastante compleja. Nosotros solamente vamos a ver como el inicio de esa historia. Pero, bueno, yo quería empezar la charla con algunas ideas que quizás es una organización poco convencional, porque uno normalmente expone algo y al final, ¿no? Como que llegan las conclusiones. Pero quería hacer estos comentarios porque me parece que está bueno tenerlo en mente al momento de ir escuchando cómo se va desarrollando la historia para después poder como comprender un poco mejor cómo la historia de alguna manera justifica estas cosas, ¿no? Bueno, una primera idea es que la tecnología no es algo que ya está dado. No es que, bueno, han bajado los aliens o de alguna manera hemos obtenido esto y la tecnología es así porque es así. Sino que es un producto socio histórico. Es decir, hay personas en un cierto contexto histórico que van desarrollando la tecnología y entonces la realidad de la tecnología y de la industria como es hoy en día es un producto, ¿no? Por lo tanto, podría haber sido diferente. Hay personas y decisiones por detrás de lo que hoy tomamos como dado. Y la historia y el progreso no son lineales. Uno normalmente tiene la ilusión de que, bueno, a medida que va pasando el tiempo, todo va mejorando, ¿no? Y que todo es lineal y que el progreso es lineal. Pero la verdad que eso no es así. Entonces, bueno, eso para que lo tengan en mente a medida que vamos recorriendo la historia. Y, bueno, al final voy a volver a hacer algunos comentarios sobre esto. Bueno, esta es la línea de tiempo que vamos a estar utilizando. Vamos a hablar de eventos que han sucedido entre 1989 y 1999. Un poquitito antes de llegar a 1999. Nosotros vamos a empezar con el trabajo de Tim Berners-Lee, que, bueno, es el creador de lo que hoy conocemos como la web. Él inicia su proyecto de hipertexto en el CERN. No sé si seguramente lo habrán escuchado nombrar a la CERN. Es una organización fundada, en principio, por varios estados europeos que se dedica a hacer investigaciones en física. Acá está Tim Berners-Lee. Esta es una foto, no estoy seguro de qué año es la foto, pero ella es una foto medio viejita, ¿no? Acá está él más actualmente. Y, bueno, en ese contexto él presenta su proyecto sobre la arquitectura de la web, ¿no? Que iba a ser este sistema de documentos interconectados entre sí. Esto, por supuesto, no incluía ni Javascript ni nada de lo que hoy conocemos como la web, ¿no? Solamente, bueno, existía el concepto de HTML, el concepto de URL, pero no mucho más que eso. En 1990, Tim Berners-Lee desarrolla el primer navegador web, pero recién en 1991 esto se hace público, ¿no? Y se anuncia lo que se llamaba, para lo que se llama la World Wide Web, en 1991. Más adelante, en 1993, el CERN declara la web como de dominio público. Esto es muy importante porque en ese contexto había como mucha competencia de diferentes tecnologías, todas que se montaban sobre internet, para ver, bueno, cómo se iba a desarrollar la cosa. Entonces, es clave que el CERN haya declarado la web como de dominio público para el estado actual, ¿no? De la tecnología que nosotros utilizamos. En 1994, Tim Berners-Lee también funda la W13, que es una organización que se dedica a estandarizar tecnologías web. Y que yo la menciono porque después va a aparecer de nuevo, más adelante en esta historia. Bien, entonces, voy a poner a un costado todos estos eventos y vamos a continuar. En 1992, se asocian 2 personas, Eric Bina y Mark Andresen, que empiezan a desarrollar Mosaic en el NSSA, que es el Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputación de Estados Unidos. También es una entidad, bueno, en ese momento existía a causa del gobierno de los Estados Unidos. Aquí están ellos dos en ese momento. Y, bueno, acá fotos un poco más actuales, ¿no? Quizás algunos de ustedes lo habrán escuchado nombrar a Mark Andresen, que, bueno, tiene toda una filosofía actualmente del tecnooptimismo, que, bueno, no sé, es bastante polémico y cuestionable. Pero, bueno, nada de esto había pasado en ese momento. Entonces, se juntan los dos y empiezan a desarrollar Mosaic, que era un navegador web, que se lanzó en 1993. Y se veía de esta manera. Mosaic ha sido el primer navegador web más conocido, por supuesto, para los estándares de la época. No había la masividad que hay hoy en día. Y una de las características que hacían que Mosaic haya sido tan conocido y tan usado es que es el primer navegador web que incluía la posibilidad de embeber imágenes como parte de una página web. Hasta ese momento, si uno quería poner una imagen, lo que hacía era poner un link a la imagen. Y la imagen se cargaba, pero como si fuera en otra pestaña, ¿no? Ni siquiera había pestañas en ese momento. En cambio, en Mosaic uno podía embeber las imágenes. Es divertido también ver cuál ha sido la historia de esto, porque en ese momento manda Marc Andresen un mail diciendo, bueno, propongo una nueva etiqueta, la etiqueta IMG, para embeber imágenes. Y en ese momento hay, bueno, toda una discusión en la lista de correos de lo que eventualmente se va a convertir en la W3C. Había algunas críticas diciendo, che, pero ¿por qué le pones IMG de nombre? ¿Por qué no Image? En vez de SRC, como el atributo para decir dónde está ubicado la imagen. Source. Che, ¿no será que si agregamos una etiqueta para imágenes, vamos a terminar agregando etiquetas para cada tipo de cosa nueva que queramos embeber? Por ejemplo, si quiero embeber otra página web, si quiero embeber audio, si quiero embeber video, tendríamos etiquetas diferentes. ¿Por qué no utilizar simplemente la etiqueta de vínculo que ya existía y definir un cierto modo de presentación en el cual el contenido aparezca embebido, lo que se conoce como transcusión? Bueno, todas esas discusiones estaban pasando en la lista de mails sobre, bueno, cuál podría ser un futuro posible para este tipo de cosas en HTML y en la web. Pero lo que no sabían es que este mail no era realmente una pregunta, sino era una declaración, ¿no? Como que ya lo estaban implementando en Mosaic. Cuando ha salido Mosaic, bueno, todo el mundo empezó a utilizar la etiqueta de IMG para tener imágenes embebidas. Y entonces, bueno, ha empezado a formar parte de la realidad de la web. Y por lo tanto, bueno, ha quedado como estándar de facto. Bueno, eventualmente sí se ha estandarizado, pero bueno, toda esta discusión que había habido dentro de, de vuelta, lo que se iba a transformar en la W3C, como que ha sido totalmente ignorada. Esto va, no lo voy a decir explícitamente, pero es algo que va a pasar sistemáticamente en el desarrollo de los navegadores web. Como que las recomendaciones de la W3C van a ser ignoradas. Y, bueno, como que esto ya también plantea un inicio de la relación entre estas personas y las personas que se dedicaban a los estándares web, ¿no? Bien, bueno, una curiosidad también es que Mosaic, para abrir una URL, no se podía directamente escribir en el campo de la URL como hacemos nosotros, sino que había que ir al menú archivo, abrir URL e ingresarlo desde ahí. Pero eso para que se dé una idea también de como lo primitivo que era la interfaz de este tipo de cosas en este momento. Bien. Bueno, eventualmente, en 1994, Jim Crark y Marc Andresen, ahí hay alguien que se comparte, ¿no? Marc Andresen fundan Netscape. Acá están los dos, en ese momento, este es el logo de Netscape. Y, bueno, a finales del año 94, Netscape lanza su navegador web, el Netscape Navigator 1.0. Seguramente lo habrán escuchado nombrar en algún momento. Netscape eventualmente se termina transformando, después de un montón de cosas que van a pasar, en Firefox, en lo que es Firefox hoy en día. Bien, a todo esto JavaScript todavía no ha aparecido. O sea, la primera aparición de JavaScript va a ser recién el 18 de septiembre de 1995. Pero a partir de ahora, como que las cosas se van a empezar a acelerar bastante. Como muestra de eso, yo lo que voy a hacer va a ser enfocarme en el tiempo que pasa desde 1994 hasta el lanzamiento de JavaScript y ver qué cosas habían sucedido en ese momento. Bueno, por un lado, se ha creado Yahoo, se ha creado el lenguaje Python, Geocities, que era una plataforma de hosting que existía en ese momento, algo también bien conocida, el navegador Opera, el lenguaje PHP, Amazon, MSN de Microsoft, eBay. Todas estas son cosas que han empezado a existir en este periodo de tiempo que está marcado en color rojo, desde 1994 hasta el lanzamiento de JavaScript. Y JavaScript todavía no existía en todo esto. O sea, ya existía Amazon, ya existía eBay, pero JavaScript todavía no. Bien. Entonces, ahora nos enfoquemos un poco en los eventos que siguen. Yo me voy a concentrar en este periodo de tiempo de 1995 a 1996. Entonces, expando esto. Ahora, en la parte de abajo de la pantalla, tenemos un solo año. Y vamos a ir completando lo que va sucediendo. Entonces, nosotros habíamos quedado en el lanzamiento de Netscape. A inicio de 1995, Netscape contrata a alguien que se llama Brendan Eich, que es esta persona de acá. En ese momento, más o menos se veía así. Esto es una foto un poco más actual. Y lo contratan para implementar Scheme en el navegador web. Scheme es un lenguaje de programación, que es un dialecto de Lisp. Y yo acá pongo esta imagen, ¿no? Que forma parte de la etapa de un libro de Structure and Interpretation of Computer Programs. Que hace relativamente poco ha salido una versión en JavaScript, ¿no? Entonces, ahí de vuelta vemos cómo también esto que decíamos, ¿no? Que la historia tiene sus vueltas, no es algo lineal. Bueno, Scheme es un lenguaje de programación que estaba como bastante bien diseñado. Había evolucionado durante años. Y la promesa de Netscape era esa, ¿no? Bueno, te contratamos para que implementes Scheme en el navegador web. La cosa es que cuando Brendan Eich entra a Netscape, se encuentra con toda una situación bastante caótica. Lo que había pasado es algo que no hemos mencionado en la línea de tiempo anterior. Acá yo vuelvo atrás a la línea de tiempo que estábamos viendo antes. Y es que después de haber lanzado el navegador web a finales de 1994, Microsoft había intentado comprar Netscape. Y había fallado porque, bueno, había ofrecido demasiado poca plata. En ese momento Bill Gates estaba a cargo de Microsoft. Con lo cual había una relación bastante ríspida entre Microsoft y Netscape. Microsoft ya era, digamos, como un gigante de la informática en ese momento. Y Netscape recién estaba surgiendo. Entonces, como que había mucho revuelo dentro de Netscape para ver cómo iban a hacer para competir con Microsoft, que seguramente iba a ir a intentar, bueno, básicamente destruirlos, ¿no? Que era lo que Microsoft acostumbraba a hacer en ese momento. Entonces, bueno, Brendan Eich ingresa a Netscape en ese contexto. Y lo que sucede es que algunos meses después se lanza Java 1.0, la versión alfa de SAN. SAN estaba en medio de toda una campaña de marketing promocionando su lenguaje Java. Entonces, de Netscape surge la idea de, che, hagamos algo con Java. O sea, nos asociemos con SAN y, para fines de marketing, intentemos hacer algo que nos ayude en esta lucha contra Microsoft. Por otro lado, Microsoft estaba desarrollando una plataforma por fuera de la web. O sea, una plataforma que se montaba sobre internet, pero que era algo totalmente aparte. Que se llamaba Microsoft Blackbird. Entonces, Microsoft pretendía, o sea, no pretendía invertir en la web. Pretendía como hacer la suya. Entonces, bueno, estaba este tema de nos asociamos con SAN, aprovechemos que Onda lo dejaba. Se repetía mucho una fórmula de Netscape más Java mata Windows. Por supuesto, también como que Microsoft no se tomaba muy bien que se digan esas cosas. Entonces, bueno, se ponen a pensar cómo podemos hacer. Entonces, hay como un debate interno a ver qué es lo que van a hacer con esto. Lo que sabían es que querían implementar algún lenguaje en el navegador web. Por eso, de ahí hubiera surgido la primera idea de hacerlo con Skim. Pero ahora estaban viendo, che, qué onda, cómo decidimos hacer esto de la mejor manera. Había varios lenguajes candidatos para implementarse en el navegador. Estaba Skim, Perl, Python, TCL, Visual Basic. Pero ninguno de estos al final ha terminado resultando porque los consideraban como no viables. Ya sea desde un punto de vista de licenciamiento como de un punto de vista de implementación. No vamos a tener tiempo de implementar. Esto es demasiado complejo. Entonces, a los managers senior de SAN y de Netscape se les ha ocurrido la siguiente idea. ¿Qué tal si diseñamos un lenguaje nuevo, un little language, un lenguaje pequeño, que complemente a Java? Y esta es una idea que capaz que nos parece rarísima, ¿no? O sea, si ya tenían Java, ¿por qué no han usado Java? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué han decidido hacer un nuevo lenguaje? Y es algo que normalmente no se menciona. Porque todos dicen, bueno, Javascript trae el nombre Java de Java por razones de marketing. Pero, ¿por qué habrían implementado otro lenguaje si no eran competencia? O sea, ¿qué había pasado ahí? Bueno, resulta ser que en ese momento se habían puesto a analizar qué es lo que hacían otras empresas. Y habían visto que en el caso de Microsoft, Microsoft distribuía Visual C++ para el desarrollo profesional de aplicaciones. Pero si yo quería hacer algo más tipo scripting, más informal y que esté integrado con las aplicaciones de Microsoft, por ejemplo, con el Word o con el Excel, se usaba otro lenguaje que era Visual Basic for Applications, ¿no? Que estaba totalmente dividido. Y eso era algo bastante común en ese momento. Entonces, les había parecido que tiene todo el sentido del mundo hacer un lenguaje complementario a Java, que sea una especie, o sea, como la idea de Visual Basic for Applications de Microsoft, en comparación a Visual C++, que sea este lenguajecito en comparación con Java. Entonces, bueno, deciden intentarlo. Pero ahora había otra pregunta. ¿Será viable de implementar? O sea, ¿tenemos la experiencia técnica para lograr implementar esto a tiempo? Para responder esa pregunta le han dado un desafío a Brenda Ney. Le han dicho, bueno, implementarlo en 10 días. Tenés 10 días para implementar el lenguaje. Con lo cual, bueno, él toma ese desafío, lo acepta y termina implementando un lenguaje que en ese momento se lo ha llamado Mocha, ¿no? De alguna manera como referencia a Java, ¿no? Java es como la tacita de café y esto sería como un complemento. Ya se tenía la idea de ver qué onda con el nombre JavaScript, pero todavía no habían logrado un acuerdo con SAN, no había ningún documento firmado. Entonces, igual, Mocha le ponemos por ahora. En 10 días implementa esa primera versión del lenguaje. Este prototipo no estaba todavía conectado con el navegador web más que por una especie de REPL para evaluar código. Pero todavía no se había diseñado ninguna API de lo que sería hoy en día el DOM. El lenguaje que termina implementando Brenda Ney estaba inspirado en otros lenguajes. Por un lado, de self saca usar un modelo de objetos dinámico usando delegación. Acá también para esta decisión entra en juego que el acuerdo que había habido entre Netscape y SAN era que el lenguaje tenía que parecerse a Java, pero al mismo tiempo tampoco tenía que superarlo porque Java iba a ser el lenguaje post-arreal. Entonces, tenía algunas restricciones. Una restricción que tenía es que no podían haber clases. No tenía que ser object-based, no class-based. Entonces, bueno, Brenda Ney toma esa restricción y usando lo que conocía de self, bueno, implementa esto. Que después, bueno, tiene algunas diferencias, ¿no? No, bastante grandes en comparación con el modelo de self, pero, bueno, se basa en eso. De Scheme saca el hecho de poder tener funciones, usar funciones como objetos, pero no tenía lambdas todavía. Solamente se podían definir funciones globales nombradas, ¿no? Pero una vez que ya la tenía definida, podía pasar esa función como objeto, etcétera. Y, bueno, y de Java saca, por un lado, la sintaxis como requerimiento también de marketing, ¿no? Porque tenía que parecerse a Java, la semántica de las estructuras de control, o sea, el if, el for, etcétera. Que eso, de vuelta, es algo que nos resulta muy común hoy en día, pero viene de un lado, ¿no? Y, por lo tanto, hay otras alternativas. Los constructores, el hecho de que los objetos se construyen usando new, ¿no? Teniendo una función que la usamos como constructor. El hecho de tener una separación entre objetos y tipos primitivos, ¿no? Por ejemplo, números, strings, ¿no? Versus lo que es un objeto. Eso también viene de Java. La palabra clave this, null. El objeto date y el objeto math, por ejemplo, ¿no? Son varios ejemplos que se han importado directamente de Java 1.0. Pero, bueno, después de estos 10 días, Brenda Nesk logra implementar esto y muestra una demo donde básicamente había un REPL que permitía evaluar código en el contexto del navegador web. Bueno, la demo es un éxito, con lo cual Netscape decide, bueno, lo vamos a implementar esto posta. Y, bueno, el 23 de mayo de 1995, Sun anuncia Java y Netscape anuncia que iba a incluir Java como parte de Netscape, pero todavía no menciona externamente que iba a haber otro lenguaje. No habían acordado todavía lo de el nombre del lenguaje ni nada de eso. Pero Netscape iba a incluir la posibilidad de ejecutar código Java. En ese tiempo también ahí al toque sale un memo interno que es Bill Gates distribuye Microsoft, que se conoce como The Internet Title Wave, en donde Bill Gates le asigna a la web el mayor nivel de importancia. O sea, como que termina diciendo, che, capaz que esto de Blackbird no es lo mejor. Quizás deberíamos apostar por la web. Describe algunas características que tiene la web e internet. Habla sobre, por ejemplo, que el costo marginal de incrementar los usuarios es nulo porque lo que se cobra, o sea, los proveedores de internet no cobran por cuánto uno usa de internet, sino que el costo mensual es fijo, quiere decir que, bueno, se lo puede, se puede incrementar el uso sin costo adicional. Comenta que le re sorprendía que era más fácil de encontrar información en la web que encontrar información en la red corporativa de Microsoft. Es como, dice literalmente, esta inversión en la cual una red pública resuelve un problema mejor que una red privada es como bastante sorprendente, ¿no? Como ya está shockeando. Él lo veía, por supuesto, como una oportunidad de negocio a eso. Otra cosa también que critica en ese memo es que al navegar la web no se encontraba casi ningún archivo en formato de Microsoft. O sea, no había archivos .doc, no había archivos .exe, como que los formatos que se usaban eran otros. Y, bueno, menciona explícitamente a Netscape como un competidor nuevo. Y, bueno, dice, che, tenemos que hacer algo en cuanto a esto, ¿no? Tenemos que poner el foco en esto. Bueno, eso termina, esa redistribución de recursos internamente en Microsoft, termina haciendo que el 16 de agosto se lance Internet Explorer 1.0. Una cosa también, comentario al pasar, que es otro de estos accidentes de la historia. Eventualmente, Microsoft termina comprando el código de Mosaic y lo termina integrando a Internet Explorer. Y, bueno, eso también, ¿no? Como que, de vuelta, tengo toda una mezcolanza porque Netscape surge de la gente de Mosaic, pero después eventualmente Microsoft lo termina comprando Mosaic. Bueno, bien, luego, la cosa en Netscape sigue avanzando y el 18 de septiembre se lanza Netscape 2.0, la primera beta que tenía Java y un lenguajecito que le habían puesto LiveScript. ¿Por qué LiveScript? Porque todavía no estaba cerrado el acuerdo con Sam sobre el nombre. Y en lugar de ponerle Mocha, como ya sabían que el nombre futuro probable iba a ser Javascript, han decidido ponerle LiveScript. Bueno, ya tenemos dos nombres para el mismo lenguaje. Mocha y LiveScript hasta ahora. Bien. Bueno, continuamos. El 22 de noviembre de ese mismo año se lanza Internet Explorer 2.0, pero todavía sin Javascript. Más adelante, el 4 de diciembre, Netscape y Sun anuncian Javascript. O sea, si bien Netscape ya había lanzado la versión beta de su navegador con LiveScript, pero ahora con Sun anuncian postache va a haber un lenguaje que se va a llamar Javascript con una historia, digamos, bien marketinera de que, bueno, es como lo mismo que Java, se complementa con Java. Bueno, como había mucho énfasis entre la interconexión entre los dos lenguajes, a pesar de que las implementaciones están totalmente diferentes, incluso las características internas de los lenguajes eran totalmente diferentes, pero como la sintaxis era similar, entonces la historia más o menos cerraba para el público en general. Hasta el día de hoy siguen habiendo confusiones debido a todas estas decisiones, ¿no? Esa misma semana, Microsoft anuncia que pretende que Visual Basic Script sea un estándar para crear aplicaciones web. Como que dices, no, o sea, yo tengo que hacer algo para esto, metamos Visual Basic con el navegador web. Bien. Buenísimo. Acá, bueno, una cosa que hay que mencionar es que Microsoft no estaba tampoco tranquilo. Digamos, en el último cuatrimestre de 1995, contrata a Robert Welland para implementar scripting en Internet Explorer. Acá observemos que era scripting, no era Javascript. En principio, habían considerado implementar Javascript, pero también querían implementar Visual Basic. Cuando Robert Welland entra en Microsoft, se encuentra también con todo un tema político interno, porque de repente el equipo asignado a Internet Explorer tenía que ver de implementar un lenguaje, pero eso normalmente se asignaba a otra división de Microsoft, que era lo que se llamaba la DevDiv, que ellos eran los que desarrollaban los lenguajes de programación. Entonces, había toda una disputa interna en Microsoft. De hecho, ahora los de Internet Explorer van a implementar esto, por eso nos correspondería a nosotros, pero también tiene que estar en el browser. Bueno. Todo eso ocurría internamente en Microsoft. Bien. Pasemos al año siguiente. Empieza en 1996 y el 18 de marzo se lanza Netscape 2.0 con Javascript 1.0. Una cosa interesante es que también se lanza lo que se llamaba Netscape Livewire Server con Javascript 1.0. Y esto servía para implementar aplicaciones de Javascript del lado del servidor. O sea, ya desde el inicio, Javascript surge como un lenguaje tanto para el navegador web como para los servidores. De hecho, estaba implementado, lástima que no me he dado cuenta de poner acá alguna captura, pero había una etiqueta server que se ejecutaba en el servidor y que terminaba como produciendo lo que después iba a haber en el browser. De manera muy parecida a cómo funcionaba PHP. Pero, bueno, mucha gente cree que Node.js es la primera vez que se usaba Javascript por fuera del navegador web para hacer aplicaciones de servidor. Pero, bueno, esto no es así. Sí es verdad que ninguna de estas implementaciones, que después Microsoft va a lanzar la suya, etcétera, han tenido demasiado impacto, ¿no? Como ha sido el caso de Node.js. Bueno, algunas características que no estaban presentes en Javascript 1.0 que quizás pueden resultar sorprendentes. Primero, no había un tipo Array. Como que un Array era simplemente un objeto cuyas propiedades eran numéricas, ¿no? El nombre de sus propiedades eran números, 0, 1, 2, pero no estaba diferenciado el concepto de objeto de Javascript y el concepto de Array. Tampoco había expresiones regulares, tampoco había un literal para Undefined. O sea, yo no podía escribir Undefined en el código y era Undefined. Undefined surgía cuando yo, por ejemplo, intentaba acceder a una variable no declarada. Pero no podía yo escribir Undefined. Otra cosa que no había era TryCatch. Y esto también había sido otra limitación de marketing. Porque Java era el que iba a tener TryCatch. Pero Javascript no podía incluir TryCatch. A partir de esto, no había excepciones. Y, por lo tanto, el comportamiento que se había implementado para los casos de error era, bueno, Devuelvo Undefined, por ejemplo, ¿no? O sea, en lugar de levantar una excepción. Porque no podían. Además de eso, también, Brendan Eich menciona de que incluso si esa no hubiese sido una restricción de marketing, probablemente no habrían tenido tiempo para desarrollar todo eso y lanzarlo. Porque recuerden que esto era como, bueno, estamos compitiendo con Microsoft que nos está pisando los talones. Entonces, como que había que lanzar todo lo antes posible. Bien. Tampoco había declaraciones de funciones anidadas. Tampoco había expresiones de funciones. Tampoco tenía herencia basada en prototipos. O sea, no había, o sea, toda la delegación era interna, como funcionaba. No había manera de declarar un array o un objeto de forma literal. O sea, sí o sí había que ser un constructor, tipo new object. No existía el operador triple igual. Y tampoco existía el atributo src del elemento script. O sea, uno solamente podía programar en el mismo HTML. No había archivos separados punto JS. Era todo en el mismo lugar. No tenía implementada recolección de basura cíclica. O sea, que si había referencias circulares, eso no se recolectaba. O sea, esos objetos quedaban para siempre en la memoria. Y tampoco existía el do while ni el switch. Algunas cosas también para mencionar sobre esto. Después del sprint de 10 días, el núcleo del lenguaje, hasta el lanzamiento de JavaScript 1.0, el núcleo del lenguaje había permanecido casi igual. A lo que se había dedicado Brenda Neigen en ese tiempo, desde esa demo hasta ahora, había sido más que nada en pensar e implementar las APIs para interactuar con el navegador web. Lo que nosotros conocimos ahora como el DOM. En ese momento, lo que se había implementado sería como el DOM nivel 0. O sea, lo más básico del DOM. Sin embargo, hay una cosa que sí se ha visto modificada del núcleo del lenguaje, desde esa demo hasta este momento del lanzamiento de JavaScript 1.0, que es el comportamiento del operador doble igual. En la demo, el doble igual comparaba por identidad. Es decir, no hacía conversiones de tipo, como lo hace actualmente. Eso tiene mucho sentido porque es mucho más fácil de implementar. O sea, si el objetivo era implementar el lenguaje lo más rápido posible, con algunas restricciones, ¿no? Por ejemplo, esto de no tener excepción, no tener clases. Entonces, ¿por qué implementaría una lógica compleja para comparar por igualdad, tal que haga conversión de tipos a veces si es necesario, etcétera? ¿De dónde viene eso? En JavaScript 1.0 sí había conversión de tipos, como está actualmente. Y eso había surgido porque internamente, cuando los usuarios internos de Netscape habían empezado a probar el lenguaje, los desarrolladores lo habían pedido explícitamente, argumentando que, che, pero si, por ejemplo, tengo una petición HTTP y me llevo un cierto código de estado de esa petición, de la respuesta, por ejemplo, eso me lleva como string. Pero yo lo quiero comparar directamente con un número. Por ejemplo, 404, por ejemplo, quiero ver si es, no sé, mayor o igual a 400, menor a 500. O, por ejemplo, si tengo un campo en HTML, cuando yo tomo el valor, es un string. Pero si el campo, yo quiero que se interprete como número, entonces, si lo comparo con un número, que me haga la conversión. Entonces, Brenda Neige, a causa de ese feedback dado por los programadores internos, termine implementando la conversión de tipos para Javascript 1.0. Pero eso es lo que no estaba presente originalmente. Bien. Bueno, ¿qué cosas sí había en Javascript 1.0? Bueno, si asigno una variable no declarada, se declara una variable global. Existía la inserción automática de puntos y comas, que eso también sigue estando en la actualidad. Una cosa también interesante es que todos los ejemplos del manual de Javascript en ese momento no usaban punto y coma. Bueno, existía undefined para las variables y propiedades no declaradas, no inicializadas, perdón. También existía null, que significaba no object, que servía para la integración con Java. Porque recuerden que en Java los tipos primitivos no pueden ser null. Entonces, es como que una cosa era el undefined, que era de Javascript, que era que esto no esté inicializado. Y otra cosa es el null, que es no hay un objeto, que no es lo mismo que no hay un tipo primitivo. Bueno, esas complejidades vienen de ahí. Existía el operador typeof y typeof de null devolvía el string object por la misma razón. Eso es un tema de que se han filtrado cosas de la implementación, porque para null se usaba la misma etiqueta interna que para los objetos, por compatibilidad con Java. Y bueno, typeof null devolvía object. Eso es algo que sigue siendo así y que, bueno, hasta la actualidad sigue causando problemas. Bueno, el operador más está sobrecargado, significa suma y concatenación, y se convierte automáticamente el tipo si es necesario. También una cosa divertida es que existía el menor signo de admiración, guión, guión, para poner comentarios. Y esto es por retrocompatibilidad. Por los navegadores que no soportaban la etiqueta script, uno no quería que muestren el código como texto plan. Entonces, lo que se hacía era poner esto al inicio, que es la misma sintaxis de apertura de un comentario de HTML, cosa de que si un navegador no soportaba la etiqueta script, interprete todo lo siguiente como comentario. Estas cosas son cosas que se han empezado a utilizar en la web desde que se ha lanzado Javascript 1.0, y que después, como han empezado a formar parte de la realidad de la web, no se podían cambiar, porque implicaban que dejen de funcionar las páginas web que ya estaban funcionando. Con lo cual, son cosas que eventualmente se han terminado formando parte del estándar. Hoy en día se pueden poner comentarios de Javascript con esta sintaxis. Ya nadie lo hace, pero forma parte del estándar de ECMAScript actual. Lo mismo que lo de type of null, que tiene que ser igual a object, etc. Y, bueno, el objeto date. El objeto date, de vuelta, ha sido como una transliteración de Java con todos los errores incluidos. Por ejemplo, si hago esto, ¿no? Esto es código que he ejecutado hoy. Creo una nueva fecha que representa la fecha actual de pibio del año y me da 124. ¿Por qué? Porque la clase de date de Java, a pesar de Java haberse lanzado en 1995, no estaba preparada para el año 2000. En el sentido de que, si yo ponía como año a una fecha de Java 94, me estaba refiriendo a 1994. Y por eso, el 2024 es 124, ¿no? Bueno, esto es algo que sigue funcionando actualmente en Javascript y también es así en Java. La diferencia es que Java ha podido evolucionar por su cuenta y Javascript, al formar parte de la web y al ser el medio de distribución de los programas, el propio código, bueno, de eso no se ha podido volver atrás, ¿no? Así como este y un montón de otros problemas, un montón de otros errores diseñados con la clase de date, pero, bueno, bien, todo tiene como su razón histórica, ¿no? Buenísimo. Bueno, en paralelo a esto, la gente de Microsoft, lo que había estado haciendo era haciendo su propia implementación de Javascript, ya había llegado a un punto en donde no podían ignorarlo al lenguaje y, claro, no existía una especificación del lenguaje todavía. Entonces, lo que han hecho, han hecho como, han juntado realmente como a los mejores ingenieros y han hecho un trabajo espectacular para poder reproducir exactamente todo el comportamiento de Javascript, incluidos los bugs, incluidos todos los errores, incluidos todas las cosas cuestionables. A propósito, porque, bueno, querían hacer que las páginas web también funcionen con Internet Explorer. Y, por lo tanto, todas estas cosas de Javascript 1.0 han quedado de alguna manera plasmadas en Internet Explorer 3.0, que ha salido el 29 de mayo, la primera beta, con Jscript, porque no lo podían poner en Javascript, porque Javascript era algo que uno tenía que acordar con Sun para ponerle ese nombre. Entonces, Jscript y Visual Vsyscript. Bien, bueno, eventualmente también se han seguido, se lo ha lanzado el 13 de agosto a Internet Explorer 3.0, porque, bueno, lo que habíamos visto antes era la versión beta. Bien, entre tanto, desde el lanzamiento de Javascript 1.0, Brendan Eich como que ya tenía un montón de ganas de poder arreglar varios bugs y cositas, pero se ve preocupado más que nada en lo urgente, como todos los errores y las cosas más obvias que reportaban los usuarios. Entonces, en este tiempo, lo que ha hecho ha sido mejorar un poco el código de Javascript, que, de vuelta, el núcleo era básicamente el mismo núcleo de la demo que le había dado. Y el 19 de agosto se ha lanzado Internet Explorer 3.0 con Javascript 1.1, que arreglaba algunos errores. A partir de ese momento, ya como que venía habiendo muchos comentarios y muchas pujas sobre, che, necesitamos una especificación del lenguaje. No puede ser que esté el lenguaje este y no haya una especificación formal y no esté estandarizado, etcétera. Entonces, en Netscape habían ya empezado a ver qué onda con estandarizar el lenguaje. Y le habían pedido a Brendan Eich, che, empezar a trabajar en un documento que hiciera como base para un estándar. Pero Brendan Eich era consciente de que había como un montón de deuda técnica en todo ese código que le había escrito para el motor de Javascript 1.1 en ese momento. Entonces, él quería poder pagar esa deuda técnica. Dice, no, esto hay que implementarlo de vuelta, ¿no? Solucionó un montón de problemas técnicos que hay de diseño, etcétera. En lugar de escribir una especificación a partir de algo que yo ya sé que está raro, ¿por qué no mejor lo corregimos y escribimos la especificación a partir de la versión corregida de la implementación? Y de paso, mientras lo reimplemento, voy repasando todo cómo funciona y eso me sirve para hacer el estándar. Bueno, la gente del management de Netscape no estaba de acuerdo. Digo, no se oponía a que a eso no vos tenés que trabajar si sí en el estándar. Aquí está de vuelta la foto de Brendan Eich. ¿Qué decisión termina tomando Brendan Eich? Desaparece de la oficina durante dos semanas para hacer una reimplementación. Y es lo que se termina transformando en Spider Monkey o Javascript 1.2, que es una reimplementación completa del motor de Javascript 1.1, que ya, como tenía mucha herencia de Javascript 1.0, y Brendan Eich, bueno, quería solucionar todas esas cosas. ¿Qué cosas tenía Javascript 1.2? Bueno, ya tenía expresiones regulares. Y acá viene algo muy interesante. Doble igual sin conversiones de tipo. O sea, Brendan Eich, en ese momento ya se había dado cuenta, che, esto es una mala idea que hagamos estas conversiones de tipo. Entonces, ahora que estoy implementando Javascript 1.2, las voy a sacar. Entonces, voy a hacer que el doble igual se comporte como debería haberse comportado antes, sin hacer las conversiones de tipo. Ustedes se estarán preguntando, ¿qué ha sucedido que actualmente tenemos de vuelta las conversiones de tipo? Ya vamos a llegar. Tenía literales ya para objetos y arrays, ¿no? Con corchetes y llaves. Brendan Eich se ha inspirado en Python para esta sintaxis. Es decir, porque Python ya existía, ¿no? Como ya habíamos mencionado. La pseudo propiedad proto, que lo que permitía era que los propios usuarios puedan definir estructuras de delegación, que hasta ese momento no era posible. Y, bueno, do while, switch, bueno, algunas cosas que le habían faltado implementar. Algo que yo no había mencionado antes, pero también es importante con respecto a lo del do while, switch. Una cosa que habían hecho por todo este tema de marketing con Java y que le hemos hecho tiene que ser parecido a Java, habían reservado todas las palabras reservadas de Java, también las habían reservado en Javascript. Por las dudas, ¿no? Porque eventualmente iba a llegar, podría ser. Bueno, hay algunas que sí se han usado eventualmente como class, ¿no? Pero, bueno, paradójicamente. Bien. A todo esto, Netscape seguía buscando en dónde era el mejor lugar para generar el estándar. Lo primero que ha hecho ha sido ponerse en contacto con la W3C. No sé si se acuerdan de la historia esa de la W3C, donde la gente de Mosaic había decidido hacer cualquier cosa, que después se había repetido con muchas cosas en Netscape. Ahí la W3C ha decidido decir, ah, mirá, mirá de quién te habías burlado, ¿no? Y lo que han dicho es, no, no estamos interesados en definir un estándar para Javascript, porque los lenguajes que tenemos nosotros, que son los lenguajes de la web, son declarativos, 100% declarativos. Tenemos HTML, CSS, XML. No nos interesa estandarizar tu lenguaje. Entonces, descartada la W3C. De ahí que Javascript no está estandarizado por la W3C. Entonces, bueno, querían ver dónde lo estandarizamos. Resulta ser que había unos contactos del equipo de desarrollo de SAN que conocían a la organización ECMA, ECMA International, que es una organización que se dedicaba a generar estándares y tenía como un fast track, como una manera rápida de hacer que esos estándares se aprueben como estándares ISO. Entonces, por un lado, tenía eso, que querían estandarizar algo rápido, y justo estaba esta organización. La idea de estandarizar tenía que ver con que haya una especificación del lenguaje, de cómo debería comportarse, tal que Netscape, Microsoft o la organización que sea, si quiere implementar una manera de ejecutar el lenguaje, que eso esté clarísimo, ¿no? Que no tenga que depender de hacer ingeniería inversa, de ver cómo funciona la implementación del otro para entender qué es lo que está pasando. Aparte, no se sabe si era un error, si funciona así porque tiene que ser así, igual. Por otro lado, querían que el lugar donde se estandarice sea un lugar en donde Microsoft participe, pero que no sea dominado por Microsoft. Y ECMA ya había de alguna manera demostrado su neutralidad porque hace unos años alguien había decidido publicar un estándar de la API de desarrollo de aplicaciones de Microsoft. ¿Por qué? Porque necesitaban poder, o sea, ya era una necesidad hacer aplicaciones interoperables entre Windows y Linux y otros sistemas operativos. Microsoft no tenía un estándar para su API de Windows. Entonces, un grupo de personas dice, bueno, nosotros vamos a escribir el estándar y lo vamos a publicar con ECMA. Y ECMA, a pesar de que Microsoft estaba en total oposición, dice, dale, vamos para adelante. Y publican el estándar y lo mandan para que se apruebe como estandarizo. Una de las razones por las que querían que se aprueben como un estandarizo es porque en muchos países hay regulaciones en donde si hay un estandarizo hay que usarlo sí o sí. Entonces, es como que si pasaba eso, eso iba a obligar a que Microsoft implemente, o sea, declare que iba a seguir ese estándar que ya lo tenía implementado y eso iba a permitir la implementación de aplicaciones interoperables. Finalmente, Microsoft, como ha usado todo su poder de lobby ahí, es como que nunca se ha aprobado el estándar de ISO, creo que ha quedado como pendiente, ni siquiera se ha rechazado, pero bueno, ha quedado ahí como en trámite. Pero ECMA había hecho bien las cosas desde el punto de vista de Netscape en el sentido de ha demostrado su neutralidad. Esto es buenísimo. Vamos y estandarizamos el lenguaje con ECMA. Entonces, del 21 al 22 de noviembre se arma la primera reunión del TC39, que es el comité técnico número 39. Comité técnico es una terminología de ECMA que, bueno, para cada estándar que se quería realizar, el grupo de trabajo se llamaba un comité técnico. Y el número es el número secuencial que había en ese momento. El TC39 sigue existiendo hasta hoy en día y son quienes se encargan de gestionar la estandarización del lenguaje Javascript. Acá, bueno, han habido un montón de temas internamente. Por un lado, en esta reunión se había convocado a todas las empresas interesadas para que lleven una especificación, ¿no? Como, que se la pudo usar como base para comparar con los demás para luego llegar al estándar unificando todo eso. Para la presentación, bueno, había varias empresas que tenían presentaciones técnicas. Hasta al momento de entrar en el primer día se anuncia que iban a haber presentaciones técnicas de Netscape, de Microsoft y de Wordland. También había planificado una de Sam, pero al final Sam dice, no, yo no tengo nada para decir. O sea, como que ya lo que diga Netscape está bien. Bueno. Netscape y Wordland habían llevado copias de su especificación preliminar del lenguaje Javascript. Y Microsoft, el representante de Microsoft en ese momento, que por acá tengo el nombre porque me olvido, Thomas Reardon, menciona que Microsoft tenía una especificación preliminar y en la reunión levanta un documento. Tenemos la especificación preliminar, pero lo que pasa es que no hemos podido sacar copias todavía para repartirlas. Así que, ¿por qué no dejamos que la presentación de Microsoft quede para el día siguiente? Y hoy vemos las presentaciones técnicas de Netscape y de Wordland. Bueno, aceptan. Se ven las especificaciones técnicas, pero lo que estaba pasando por detrás es que Microsoft no tenía un documento listo para presentar. No era que se hubiera olvidado de sacar las copias. Entonces, en base a la información de lo que habían visto de las presentaciones técnicas de las otras 2 empresas, todo ese día han trasnochado construyendo una especificación presentable en ese momento. La especificación que terminó construyendo Microsoft definía la semántica del lenguaje usando pseudocódigo. O sea, era como una de las diferencias fundamentales que había con respecto a la de Netscape. Y eso es lo que se sigue haciendo hasta hoy en día. O sea, de ahí, en la especificación de Javascript, encontremos cosas como estas, ¿no? O sea, la definición de la semántica utilizando pseudocódigo. Microsoft presenta su documento el segundo día de la reunión. Y, bueno, ahí había que tomar la decisión de qué documento se iba a utilizar como base para luego ir haciendo las modificaciones ahí en lugar de usar un documento nuevo. Y el secretario de ECMA propone que se use el documento de Microsoft. ¿Por qué? Porque Microsoft lo había escrito su documento usando Word, Microsoft Word. Y ECMA internamente usaba Microsoft Word para sus documentos. Entonces, ya está el formato, ya está. Usemos el documento de Microsoft como base, que era el que habían estado preparando de la noche anterior. Así que, bueno, eso es lo que se ha utilizado como base en ese momento para el estándar. Por supuesto que después se lo he ido cambiando, refinando, pero, bueno. Otra cosa interesante también es sobre el tema del nombre. Recuerden que Javascript era un nombre licenciado. O sea, que se tocaban licencias para eso, por Sun. Entonces, ante toda la duda de, bueno, ¿qué hacemos? Hablamos con Sun. Sun lo podría licenciar, pero Sun no querrá, qué sé yo. Había que elegir un nombre para el lenguaje. Entonces, al momento de estandarizarlo, han decidido usar el nombre ECMAScript. Como nombre neutral, ¿no? No reclamado por ninguna empresa. Y justo ECMA era el nombre. Que, en realidad, lo que había pasado era que en los documentos preliminares habían puesto ECMAScript. Y decíamos, bueno, eso lo dejamos así como marcador de posición, pero eventualmente lo vamos a reemplazar. Eventualmente no ha llegado nunca, porque justamente es quilombos de licenciamiento. Entonces, bueno, ha quedado ECMAScript. Con lo cual, Javascript, Javascript, Livescript, Mocha y ECMAScript son nombres para el mismo lenguaje de programación, ¿no? Son distintas implementaciones del mismo lenguaje y ECMAScript, que sería como el estándar. Pero es el estándar de Javascript, es lo mismo. Bien. Bueno, como ya sabemos, la historia continúa, ¿no? Nosotros ya en la actualidad sabemos cuál ha sido el destino de Netscape. Lo que ha terminado pasando es que Microsoft ha empezado a distribuir Internet Explorer como parte de su sistema operativo, preinstalado. Y ese movimiento ha sido lo que le ha permitido ganar mucho mercado. Y ha llevado a Netscape a la ruina, básicamente. Luego de eso surge Firefox, ¿no? Como una especie de, no sé, ave fénix, ¿no? A partir de las cenizas de Netscape. Y, bueno, de ahí sigue, continúa la historia. Pero, bueno, por ahora vamos a llegar hasta acá en esta charla. Hay mucho más para contar en los años siguientes. Hay reformas que al final les han terminado volviendo atrás. O sea, realmente es como una historia muy compleja y muy interesante. Pero, bueno, ahora podemos sacar algunas conclusiones. La primera conclusión es que la tecnología no es algo dado, es un producto sociohistórico. Y hay personas y decisiones por detrás de lo que tomamos como dado, ¿no? O sea, han habido actores específicos situados en una cierta coordenada histórica, geográfica, ¿no? Política que han tomado decisiones y que esas decisiones han tenido un impacto que, bueno, nos llega hasta hoy en día, ¿no? Y estos puntos implican que existen otras realidades posibles, ¿no? Es decir, podemos hacer el ejercicio de pensar qué habría pasado si, ¿no? O sea, por ejemplo, qué habría pasado si no se hubiera tomado la decisión de implementar un lenguaje complementario a Java como lenguaje de scripting en Netscape. ¿Qué habría pasado si Brenda Ney hubiese tenido más experiencia implementando lenguaje de programación y hubiese dicho, yo, no, o sea, en 10 días es imposible, no te puedo implementar un lenguaje. ¿Qué habría pasado si Microsoft terminara comprando Netscape? ¿Qué habría pasado si Microsoft decidía no implementar Javascript? ¿Qué habría pasado si no hubiese habido un acuerdo entre Sam y Netscape? ¿No? ¿Qué estaríamos usando hoy en día? Es como un montón. Otras más también como para pensar, ¿qué habría pasado si Brenda Ney, por ejemplo, o si Mark Anderson hubiesen nacido en la misma época, y hubiesen tenido la misma edad, etcétera, pero hubiesen nacido en Argentina? Entonces, son como preguntas que de alguna manera nos chocan, nos impactan, y bueno, como que forman parte de esto y que muchas veces como que está totalmente ignorado. Y por lo tanto, la historia y el progreso no son lineales. Hemos visto los idas y vueltas. Ah, ahora que veo este punto, me acabo de acordar que hay algo que no he mencionado. Ahora, sí, voy a volver a la diapositiva porque es importante. A ver si puedo. No sé si se acuerdan que Brenda Ney había corregido el doble igual en Javascript 1.2. ¿Por qué actualmente no lo tenemos así? Si se fijan, la implementación de Javascript es previa a Javascript 1.2. Microsoft, de hecho, tuvo una ingeniería inversa para implementar Javascript, que era la implementación de Microsoft. En las reuniones del comité, el TC39 de ECMAScript, ¿cuál ha sido la postura de Microsoft? No. Yo ya he implementado todo esto, la web funciona así, no podemos cambiar este comportamiento. O sea, lo lamento a Netscape, pero el igual, igual se queda como está. Y por eso, el igual, igual funciona como funciona actualmente. Entonces, Brenda Ney al final ha terminado deshaciendo ese cambio en la siguiente versión de Javascript. Pero, bueno, o sea, ahí de vuelta tenemos esto, ¿no? Como que hay muchas idas y vueltas todo el tiempo. Y, bueno, una última pregunta, que es algo que yo también me pregunto personalmente, y es, ¿por qué no estudiamos historia cuando nos dedicamos a la programación, al informático, a la tecnología? ¿Por qué no forma parte de los currículos en las universidades, en los distintos institutos? ¿Por qué quizás no le encontramos interés? ¿Qué intereses hay por detrás de esto? O sea, ¿a quién es beneficia que sepamos o no sepamos estas cosas? ¿Quisiéramos saberlo? ¿Por qué? ¿Qué nos aporta? ¿Qué no nos aporta? Me parece que está bueno como pensarlo, especialmente en cosas que tienen que ver con tecnología que usamos todos los días. No solamente, digamos, como desarrolladores, sino también como usuarios, ¿no? El navegador web, Javascript, etcétera, está presente en nuestra vida cotidiana, así que un montón de otras tecnologías. Entonces, ¿cuál ha sido la historia que ha permitido que eso surge y que sea como es hoy? Bien. Bueno, si se han quedado con ganas de más, porque la historia sigue, nosotros tenemos ahora los cursos online que estamos produciendo en cursos.tambas.com. Actualmente ya hay algunos cursos publicados. Este es el curso de heurísticas, que lo de Hernán, que a mí me encanta. Estamos preparando un curso de programación web, en particular la primera parte de involucrar el uso de Javascript, no para personas que nunca hayan usado Javascript, sino para verlo un poco más en profundidad. Así que todavía no tenemos fecha definida para cuándo va a salir, pero si es que se registra en la página, pueden hacer, o sea, ya tenemos el contacto para nosotros mandar un mail en ese momento. Y de paso, ven los otros cursos. Y, bueno, también está la página de Academia, que es la que había mencionado Fede, donde tenemos los cursos sincrónicos más tradicionales. La fuente principal que he utilizado yo para esta charla es un paper que se llama Javascript, the first 20 years, de la conferencia de Histories, Programming Languages. Es bastante largo el paper, pero me parece como muy, muy interesante. A ver, por acá lo tengo. Tiene casi 200 páginas. Y, bueno, acá hay algunas referencias de otras cosas que he ido diciendo, que capaz que no figuran explícitamente en el libro. Y, bueno, como siempre, los créditos de las imágenes que he usado. Así que, bueno, eso es todo de mi lado. Espero que lo hayan disfrutado. Muy bueno. Buenísimo. Bueno, voy a parar la grabación. Muchísimas gracias, Paco, por la charla. La verdad que estuvo excelente. Me quedé pensando por qué no estudiamos historia, cuando estudiamos computación. Y después dejo lugar, después de que pare la grabación, para la parte de las preguntas y también para los sorteos prometidos. Así que. Buenísimo. Yo mientras estoy leyendo el chat, es que no había podido ver mientras. Mientras hablaba. Hola.